¡Hola amigos de mis redes! Estoy feliz de estar con ustedes porque les tengo una gran noticia. ¿Qué creen? Había una vez una niña en una vecindad. ¡Ese es el título de mi libro! Hice un libro que me quedó tan bonito. Pero después de algún tiempo, yo dije, han pasado muchas otras cosas que no puse en el libro. Y las tengo que poner porque fueron cosas muy importantes. Entonces, lo hice de nuevo. Entonces, es la segunda versión de Había una vez una niña en una vecindad. Y ese es para todos ustedes y ya está en Amazon. ¡No se lo pierdan! ¡Está sensacional!